Que no me mientas, es la verdad Me llamas solo para follar Yo sigo solo por la ciudad No hay sangre en venas, sino ansiedad Que ya sé todo, no mientas más Sigo el delirio y la soledad Maldita loca, me arrastrará Parece cuerda y no lo estás Los dos tirados en el sillón Y solo en casa en el televisor Apurando este cigarro Mientras mezcló tu labio con alcohol Es un puro delito tenértelo Saber que no llenas Te mandaba mensajes, pero en ese caso ganó la pena Sé que no me puedes sacar de tu cabeza Casi tan pegado como chicle de fresa Ahora vas a ver mi cara hasta la prensa Quiero que miren los labios que ya no besas Que no me mientas, es la verdad Me llamas solo para follar Yo sigo solo por la ciudad No hay sangre en venas, sino ansiedad Que ya sé todo, no mientas más Sigo el delirio y la soledad Maldita loca, me arrastrará Parece cuerda y no lo estás Que no me mientas, es la verdad Me llamas solo para follar Yo sigo solo por la ciudad No hay sangre en venas, sino ansiedad Que ya sé todo, no mientas más Sigo en delirio y en soledad Maldita loca, me arrastrará Parece cuerda y no lo estás Y menos mal, nena, menos mal Que ya no están los ojos que me quieren matar Y menos mal, nena, menos mal Que mis letras no te hacen daño Solo te quieren curar Y menos mal, baby, menos mal Que ya no voy a ver tu cara Nunca jamás Y menos mal, baby, menos mal Te toca vivir la condena Que tú misma vas a pagar Que no me mientas, es la verdad Me llamas solo para follar Yo sigo solo por la ciudad No hay sangre en venas, sino ansiedad Que ya sé todo, no mientas más Sigo el delirio y la soledad Maldita loca, me arrastrará Parece cuerda y no lo estás Gracias